La razón por la que los músculos de Saitama comenzaron a contraerse en su pelea contra Tatsumaki es porque ésta activa una técnica diferente a la que usa usualmente. En vez de ser un pulso directo, ésta es una variante de la técnica que tiende a utilizar Fubuki. Cuando ésta se está enfrentando a otro psíquico, ella gira su energía alrededor de su cuerpo. De esta forma evita el confronto directo contra una energía que puede ser mayor que la de ella y al girar alrededor de su cuerpo, mitiga el daño y el efecto original. Pero ésta sería la versión defensiva de la técnica. La ofensiva es la que Tatsumaki utiliza para hacer que los músculos de Saitama se contraigan. Que éste no debería ser el efecto original, pero ustedes saben la resistencia de Saitama. Ella explica que hasta los no psíquicos poseen una energía que suele llamarse aura o hasta aquí. Al ella influenciar esa energía y hacerla girar y girar, causa efectos devastadores en el oponente. Y si se dan cuenta, el daño que hizo en la pared cambia de formato. En uno parece una espiral y en el otro, bueno, un agujero normal. Bueno, pero ahora me pasas el boli. Ah, sí, el boli, toma.